Música ¿A cuánto vamos ahora? Vamos a 180 El metrónomo marca la velocidad a la que deben tocar Los beats por minuto indican la cantidad de golpes que le dan a la guitarra en un lapso de tiempo En este caso, ellos deben tocar 180 notas en un minuto Es decir, 3 notas por segundo Música El desafío continúa aumentando la velocidad Continuamos Dale, 250 BPM Julián es un músico experimentado que toca a muy alta velocidad Pero 250 BPM parece ser mucho para un músico promedio Hasta acá sigo, Diego Esto es todo lo que puedo dar Bueno Julián Te felicito Gracias Tiago, ¿te animas ahora a subir a 300 BPM? Claro Pablo, ¿listo? Vamos Tiago está tocando a una gran velocidad Pero aún está lejos de alcanzar su marca mundial Julián, ¿cómo lo ves tú? Muy tranquilo y la verdad que muy suelto Tiago, ¿te animas a 350? Claro Sigamos ¿Seguro? No hay problema Pablo, 350 Tiago, el super guitarrista, afirma ser capaz de tocar